Yo trabajo ahorita aquí en la industria plástica del noroeste y a través de ahí fui conociendo amistades, fui yendo al consejo estatal que es el DIF y de ahí me dieron información de los proyectos productivos, metí una solicitud al consejo, como dice el licho, pegó el chicle, me dieron el apoyo y gracias a Dios lo estoy aprovechando y lo quiero seguir aprovechando a lo máximo, quiero fabricar todo lo que es cocina, todo lo que es de PVC y seguir demostrando que uno con alguna capacidad podemos, porque en muchas partes pues te dicen no, vas a conseguir trabajo, te dicen no, que no puedes o hay que cosas, pero yo gracias a Dios he salido adelante a pesar de mi incapacidad. Estoy viendo un cambio en mi familia, económicamente que parece que se va a dar fruto, pero a mi me ha gustado todo el tiempo darme valía por sí mismo, que mi familia también, que mis hijos, cuando crezcan ellos, cuando crezcan ellos, miren que su papá a pesar de alguna discapacidad, pues pudo sacarlo hacia adelante, que no digan mi papá tiene esto y pues no, esa es que no, yo nunca he tenido esa en la mente de ese complejo, me ha gustado todo el tiempo salir adelante, y yo a la gente que tiene alguna discapacidad, de todo corazón, yo también estoy descapacitado, de todo corazón le pido que luche, que luche, que no se deje vencer, por alguna discapacidad no se deje vencer.